Música Que onda banda como estan aqui EmoMX reportandose Y hoy les traigo un gameplay del Black Ops 2 Como ya se habran dado cuenta esto es Moth of the Dead Y bueno señores seguimos con la modalidad de logros y trofeos para noobs Y aca viene Forever Alone Y en esta ocasión nos toca sacar el logro o trofeo de una explosión de sabor Si esta medio suena medio raro pero asi se llama Y bueno el logro o trofeo dice que matemos a 10 zombies con una nueva bebida Por ahi me he enterado que a muchos este logro o trofeo pues se les ha estado como indigestando Pero en realidad es muy facil Lo que pasa es que hay un pequeño truquillo que no te lo dicen Pero bueno por fin aqui EmoMX se los va a revelar Y bueno señores seguimos con la misma modalidad Vamos a jugar en modo local y le vamos a poner en dificultad facil Para que juguemos solo este logro o trofeo Si de ley tenemos que jugarlo y tenemos que sacarlo solo Porque si no no nos va a salir porque si no los zombies se van a ir con el otro Y se van a dividir y nomas nos van a estar haciendo pato Recuerden que a jugar en modo local podemos elegir la dificultad Como ya les dije le pondremos facil Y tambien tendremos la fabulosa cantidad de 3 afterlife desde la ronda 1 Que se nos podran ir acumulando conforme avancemos de ronda Y bueno señores el punto va a ser venirse a esta zona Abran esta puerta se la recomiendo Y pues aqui donde esta el perro aguantar vara Ir subiendo rondas Por ahi les recomiendo que comen la MP5 Y bueno tambien si quieren esta por ahi la B23R O algo asi Tambien les recomiendo que se la compren Porque les da muchos puntos Y bueno el punto es de que Nuestro objetivo principal va a ser Recaudar la cantidad O el dinero De 4750 puntos O pesos o dolares Como quieran llamarlo No tienen que ir por la llave No tienen que ir por piezas del avion No tienen que ir por absolutamente nada Esto lo vamos a sacar asi en friega Una vez que tengamos los 2000 Nos vamos directamente a la puerta de arriba Que es donde esta el teleferico Y nuestro perk que vamos a comprar Que es el electric cherry Y en cuanto tengan oportunidad de volada Nos vamos a modo afterlight Para activar el electric cherry Nuestro perk Y despues nos vamos ya aprovechando el afterlight Nos vamos directamente a activar la gondola O el teleferico Como quieran llamarlo Para que asi cuando ya tengamos el dinero Pues ya lo unico que tengamos que hacer Es subirnos a la gondola Y poder bajar al muelle Obviamente no se les vaya a olvidar Comprar nuestro perk Que es el que nos va a dar el logro El electric cherry Y bueno señores Tambien recuerden que Al momento de bajar al muelle Recuerden minimo tener Dos o tres afterlives Para que si fallamos Pues lo podamos intentar varias veces Y ahora si aqui les van Digamos los secretos de este logro Que lo hace un poco No se un poco medio troll Un poco medio dificil Porque esta medio engañoso Y bueno chavos El punto es de que Como les comentaba Tienen que jugarlo en facil Para que los zombies Aguanten menos Y se mueran mas facilmente Segundo Cuando ya hayan comprado su perk En este caso es el electric cherry El que necesitamos Que cuesta dos mil Y ademas ya tengan No se Ciento cincuenta Para irse en la gondola O en el teleferico Como quieran llamarle Les recomiendo Que avancen de ronda Antes de irse en el teleferico Para que en el transcurso De lo que ustedes bajan Puedan bajar tranquilamente Ademas de que cuando ya bajen Ya van a tener zombies En el muelle Y tercero Y mas importante Que es el secreto De este logro O trofeo Digamos que Como recordaran Les dije que tuvieran Dos o tres afterlives Al momento de que ya bajen Del muelle Porque es ahi Digamos que son las veces En las que podremos Intentar este logro Y bueno señores El punto es de que Tendremos que matar A diez zombies Con una descarga eléctrica Y bueno Todos diran Bueno pues tenemos que matarlos En lo que estamos cargando Pero no El punto es que para Hacer una descarga eléctrica Muy grande Que sea capaz de matar A diez zombies No la vamos a poder lograr Si solamente cargamos Nuestra arma El punto es que Vamos a tener que morir Si señores Vamos a tener que morir Para eso es el afterlight Para que esta gran descarga Se realice al momento De activarse el afterlight Combinado con el Electric cherry Supongo que se quedaron Con cara de Watt Y no me di a explicar Bueno Ahora lo explico Con manzanas El punto es de que Ya estoy aqui en el muelle En la callecita esta Donde hay suficiente lugar Como para poder esquivar zombies Y lo que vamos a hacer Es empezar a contar Tenemos que juntar Diez mas o menos Que esten Digamos que juntitos Los que les estorben Para pasar Mátenlos Vale madre El punto es de que No se vayan a atorar Porque si no este logro Va a valer madres Recuerden que no tenemos Juggernaut Ojo Por nada del mundo Vayan a comprar Juggernaut Y como se pudieron dar cuenta Otro tip Para que no falle Absolutamente nada Le estuve disparando Un poco Muy poco A los zombies Para debilitarlos No para matarlos Y bueno señores Ahora si ha llegado el momento Hagan que los zombies Les lleguen por un lado Y les lleguen por otro Para que se les junten Y al momento de que los maten Salga una tremenda Descarga eléctrica Y con esto ya nos dan La notificación De una explosión de sabor Logro o trofeo obtenido Y como verán Si funcionó Porque los zombies Ya no están Solamente quedó uno Entonces quiere decir Que si se murieron Con la tremenda Explosión eléctrica Y ese es el secreto Tienen que morir Para que el modo afterlight Suelte la explosión eléctrica Y no recargando Como hubiéramos pensado Y bueno chavos Esto ha sido todo De este logro noob Recuerden darle like Compartirlo Inviten a sus amigos A todos aquellos Que le puedan servir Estos consejos Y como saben Nos vemos en la próxima Hasta luego Bye Chau 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 Gracias por ver el video.